a quien se flota el mundo, rula y rula y a quien se flota el mundo, rula y rula y a quien se flota el mundo pásenme la mole y los cigarros y una jumbo una juicy rock is la, rock is the rock is the rock is the rock rock is the rock rock is the rock